Clamó popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Queridos hermanos y hermanas, soy Yasmin Karim Díaz Gabilán, una vez más estoy aquí, pero esta vez recargada después de haber estado en la Plaza de la Democracia, junto al pueblo tan cálido y otros youtubers que hacen una gran labor. Realmente fue un día maravilloso, que llena de motivación, de ganas de luchar, de ganas de estar codo a codo con ese pueblo tan maravilloso que nos dio tantas muestras de cariño y sobre todo a nuestro youtuber estrella, tan querido Wilmer Domínguez, que fue recibido de la manera que se merece realmente. Y bueno, nosotros lo acompañamos y fuimos parte de esa fiesta popular. Fue maravilloso sentir esas muestras de afecto, de uno y otro modo, ¿no? Yo puedo que después de ir los números de teléfono para comunicarse, y bueno, poder hablar de los canales y de los medios de comunicación alternativa que nosotros conformamos, ¿para qué? Es como estar recargados de inspiración, de alegría revolucionaria, no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque revolución es transformación, y una revolución que se da desde uno mismo hacia los demás. Y eso redunda en nuestra patria, porque si nosotros revolucionamos por dentro, somos mejores seres humanos. Y eso llega a todos los rincones, ahora más a través de este medio, esta posibilidad que tenemos gracias a la tecnología, a las benditas redes sociales. Bueno, estoy aquí para una vez más comenzar las noticias de hoy. Un cariñoso saludo para todos. Empezaré a decirles que, bueno, el día de ayer, como antecedente, ¿no? A las noticias que se dieron hoy, diferentes entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, y la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, pues pidieron, ¿no?, al presidente Pedro Castillo para que convoque con carácter de urgencia una sesión del Consejo de Estado. Imagínense usted, o sea, ustedes, ¿no?, o sea, que convoque con urgencia una sesión del Consejo de Estado. Todas esas autoridades que están allí hace años, ¿no?, se pusieron de acuerdo. El documento llevaba la firma, por ejemplo, de la señora, la Presidenta del Poder Judicial, Elba Berrios, la titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, la Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, el Contralor de la República, Nelson Schalck, y el Defensor del Pueblo, ¿no?, Walter Gutiérrez. Este último señor tan cuestionado, por sus actitudes tan proclives, por decirlo de algún modo, al fujimorismo, todos ellos firmaron una carta, un pedido, ¿no?, donde dicen que debe de convocarse a un Consejo de Estado de emergencia, porque hay una creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública. Y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Imagínense qué drama, ¿no?, que hay una inestabilidad. ¿Cómo le hacen el juego a la derecha, no?, y sus inflamadas, chillidos, porque ellos no hablan, chillan, vacancia, inestabilidad, crisis, cómo les gusta eso, ¿no? Y miren aquí, ahí salen nuevos elementos que se desenmascaran y salen al escenario para pintarnos, pintar al pueblo, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Son lo mismo que hay crisis, hay inestabilidad, ¿no? Entonces, todo este es el juego de la derecha, ¿no? Toda esta gente que ha estado, ha estado en el gobierno, cuánto tiempo, qué cosas han hecho, ¿no? Bueno, al respecto, nuestro premier, pues, no se quedó en silencio, ¿no? Se pronunció, eso es lo interesante. Se pronunció este sábado desde Cusco, donde fue para participar en una mesa de desarrollo, específicamente en Quillabamba, a petición de los dirigentes y autoridades de Cusco de la convención. Se refirió a ese pedido de convocar a una sesión urgente del Consejo de Estado que realizaron estas instituciones y respondió categóricamente, dijo que no existe crisis alguna y que un llamado a Consejo de Estado en este momento no está en agenda de ninguna manera. Dijo, no existe ninguna crisis política. Ese es el propósito de las bancadas o los partidos políticos que han perdido las elecciones generales del 2021, ¿no? Los que no se conforman con haber perdido las elecciones y a la mala quieren volver al poder. Quieren hacer parecer eso. Eso es un plan, dijo. La realidad, muy directamente, dijo. Es un plan para traerse abajo al gobierno, no a un ministro. Va mucho más allá, como lo dije en el programa de ayer, ya lo dijo claramente. Ahora dicen, para que el pueblo escarmiente, vamos a abacar al presidente que ha elegido, ¿no? Vamos a censurar a los ministros que él preside constitucionalmente, que él ha designado. Son estrategias, reafirmó, son estrategias que este sector antipatriota pretende hacer. Muy claro, muy claro ante ese llamado urgente a Consejo de Estado por crisis y inestabilidad política, ¿no? De estos señores que, bueno, son los titulares, ¿no? Del Ministerio de Justicia, la Alcalía, ya, bueno. El titular de la PCM también aprovechó para dirigirse al Parlamento de quienes dijo. Los congresistas ponen trabas, aceite al suelo para resbalar, pero no podrán con nosotros, así de firme lo dijo. Desde aquí les decimos que no se metan con el pueblo. Sí, él se siente empoderado con el pueblo, porque es el pueblo, porque el pueblo lo respalda cada rincón que va. El pueblo lo llama el BAM. Al Cusco, ayer en Chimborte, en todas partes va y trabaja duro y se reúne con ellos. Y hace que participen, está ejerciendo la democracia participativa como debe ser. Y el pueblo le está dando su afecto, su respaldo, su lealtad. Y dijo, sí, así, categóricamente. No se metan con el pueblo, no podrán con el pueblo, con esa seguridad que lo caracteriza. Además, agregó algo muy importante. Lo que les dije hace ya unos días, les vengo diciendo, que quieren hacer la prensa y todos estos personajes, ¿no? Quieren dar a entender que hay una división entre el presidente y el ministro. Y quieren que las diferencias que ellos dicen llegan a un enfrentamiento, a una confrontación y, bueno, hay una separación. Eso les conviene, ¿no? Se divide y reinarás. En ese sentido, agregó, seguramente la prensa nacional se pregunta, ¿qué he dicho? Algún día aprenderán lo que hablamos. Más bien que no mientan. Ellos nos quieren dividir a mí y al presidente de la república. Pero ellos no saben que todos los días estamos juntos. Bien, unidos, que todos los días estamos juntos el presidente y yo. El presidente manda y yo obedezco. El presidente me dice, anda allá, anda acá. Y yo, como un hombre que obedece, estoy por aquí, por allá. Porque él me dice, todo es un acuerdo. Qué importante, ¿verdad? No sirve de nada que ellos hacen, todo lo que ellos hacen. No sirve de nada lo que me insultan, lo que mienten. Ellos nunca entrarán al corazón de la gente, del pueblo. Se dan cuenta de esas declaraciones tan contundentes que, por supuesto, los medios de comunicación no van a hacer eco. Eso lo dejen por allí, en un rinconcito de un diario que yo tengo que escudriñar para poder encontrar lo importante que son sus declaraciones y sus acciones. Porque él, del verbo, del verbo, del verbo, del verbo de la palabra va a la acción. Así mismo, insistió en temas como renegociar con camisea, la reconstrucción o reestructuración de enaco, que es la misa muy importante, construcción del ferrocarril aquí a Bamba. Dijo, los recursos deben estar en manos del Estado. El gas debe renegociarse de todos modos, dijo. Y el quechua, el quechua lo dijo, se dirigió a su pueblo allí, abrazado, con ese cariño, con esa emoción de ese pueblo que al fin siente a una autoridad que lo representa, que es uno de ellos, uno de sus filas. Concluido su discurso, diferentes dirigentes y autoridades presentes en la mesa de desarrollo le hicieron llegar sus demandas. En tanto, el público asistente gritaba al unísono, nueva constitución, el gas para el pueblo. Se dan cuenta. Eso es lo que la derecha a los poderes fácticos los tiene tan nerviosos. Ahora, respecto a este pedido de las instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otros para que el presidente convoque un consejo de Estado urgente por la inestabilidad del país, también habló fuerte y claro el congresista Guillermo Bermejo, que él no tiene, como se dice en el árbol, pelos en la lengua, y es directo. Tuiteó acerca de esto. El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación son un antro de corrupción. La Contraloría y la Junta Nacional de Justicia, lo más ineficiente e inservible para sus objetivos. La Defensoría del Pueblo no defiende al pueblo, clarísimo. ¿Cuándo defendió al pueblo? Cuando había alguna represión en los últimos años y han muerto gente por represión. Cuando los bancos cobran intereses los más altos de Latinoamérica si no son del mundo. Y eso es usura. ¿Cuándo defendió el Defensor del Pueblo? ¿Cuándo defiende al pueblo? Cuando nuestro presidente dijo, hay que cambiar el Defensoría del Pueblo, no lo definen. Pero, uy, pusieron el grito del cielo todos ellos. ¿Y hasta ahora qué hacen? ¿Cuándo definen al pueblo? Pero qué bien se pronuncian para decir, hay crisis. Hay inestabilidad. Ah, ¿cómo se prestan? Porque son parte de ese sistema corrupto y podríban. Bien, porque hubo un vermejo el congresista. Dijo además, ¿con qué autoridad moral le exigen al presidente un Consejo de Estado? Ustedes, les dijo. Son parte del problema, no de la solución. Y es evidente que les hace el juego, le hacen el juego a los fachos del Congreso. Los fascistas. Es clarísimo. Ellos se ponen de acuerdo para mí. ¿Por qué casualidad? Hablan de un otro lado crisis, crisis política, salen ellos. Este es un acuerdo. Es para mantener ese estatus quo del que siempre han succionado, como San Luis Juárez. Esas instituciones deberían entrar, dijo más bien ellos, en reorganización de inmediato por el bien del país. Así es. Debería reorganizarse esa defensoría del pueblo, toda la contraloría, el poder judicial, la fiscalía y todas esas instituciones que ahora se han atrevido a hacer un llamado a esa índole al presidente. Se dan cuenta. Lo dijo, claro, Diego Bermejo. Lo que otros a veces lo quieren decir diplomáticamente, pero él es directo. Bueno, yo lo conozco hace como 20 años. En las calles, luchando por reivindicaciones como sí. O sea, él era un líder conocido y lo reprimían constantemente. Lo metían a la carceleta cinco días sin impas, solo para amedrentarlo sin ningún cargo ni nada. Solamente que lideraban las protestas tan justas. Y a veces teníamos que estar afuera del poder, allí lo ponían en la carceleta afuera. Llamaban, uy, el compañero ha sido hoy encerrado por las puras. Vamos a gritar para que lo suelten. Íbamos, gritábamos, libertad, libertad. Lo soltaban porque no había delito. Y él seguía valiente ahí adelante. Es una persona muy íntegra, muy agarrido, muy combativo. Y él no lo van a comprar tampoco. Eso es lo que sucede. Ese tipo de seres humanos, de políticos, de luchadores sociales que se han hecho en las calles, en las plazas, como nuestro primer veído también, desde su época estudiantil, o nuestro ministro Maraví, o Guillermo Bermejo. Son gente, o nuestro presidente, maestro. Son gente que no los van a poder comprar. No son gente que son parte de una hoja de ruta. La confianza no les va a poder mandar. No van a traicionar al pueblo. De eso es lo que pasa. Por eso les temen y los odian. Otra cosa importante también se dijo de camisea. La presidencia y el Consejo de Ministros creó la comisión multisectorial encargada, o sea, se está avanzando en esto de camisaa, encargada de la renegociación del contrato del gas de camisea. O sea, ya se hizo oficial, ¿no? La cual será presidida por el titular de la PCN. E integrada por los ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas, Comercial Exterior y Turismo, Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores. También le integrarán el viceministro de Hidrocarburos, el ministro de Energía y Minas y el presidente de Perú, Petro. De acuerdo con la Resolución Suprema número 108 de 2021 de la PCM, publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano, esta comisión es de naturaleza temporal y se encargará de evaluar los alcances y acciones para ampliar las reservas del gas natural y fortalecer la industria de los hidrocarburos que permita su masificación a nivel nacional. Importantísimo. También se busca que se viabilice el desarrollo de las actividades y proyectos de gas natural en el país, en beneficio de todos nosotros los consumidores. La citada resolución establece que este grupo de trabajo tiene como función es elaborar un informe final que contemplará las siguientes tres propuestas. Ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel nacional. El desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su masificación, esto en beneficio de las regiones de Cusco, Puna, Purima, Arequipa, Moqueo y Tacna, y los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a nivel nacional. También precisa que la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial recae en Perú-Petro, empresa que será la responsable de brindar el apoyo técnico y administrativo durante su vigencia. La Comisión Multisectorial se instalará dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución y su labor tendrá una vigencia de 60 días hábiles, plazo en el cual presentará al Ministerio de Energía y Minas un informe final sobre las funciones encomendadas. ¿Qué les parece? Todo va bien. Adelante. Renegociación. A favor del Estado. Y ahí están los objetivos bien claros, muy bien planteados. Por otra parte, tras varios meses de espera, fuentes del Ejecutivo confirmaron que el gobierno ratificará Julio Delarte como presidente del Banco Central de Reserva, con lo cual este banquero, tantos años ahí, permanecería cinco años más al mando de la máxima autoridad monetaria en Perú. Vamos a ver cómo se comporta con los nuevos cambios además que han hecho, porque no solo va a estar ahí, van a estar personas que han puesto el mismo gobierno, porque es la propuesta que el Legislativo pone unos miembros, el gobierno otros. Y hablando de esos nuevos miembros, también se han señalado los nuevos miembros que ya están boceados. Las fuentes de gobierno señalan que entre este sábado y mañana domingo debe salir la norma que oficialice este nombramiento. Además de la confirmación de Delarte como presidente del BCR por un pequeño más, serán nombrados otros tres directores, son los economistas José Távara, Roxana Barrantes y Germán Alarco. ¿Quiénes son? Bien, José Távara ha sido profesor principal y director académico de Economía de la Pontificia Universidad Católica, es doctor de Economía en la Universidad de Massachusetts, Amsers, Estados Unidos, graduado en el Magíster en Economía de la Universidad Católica y en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha presidido el Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social y se ha desempeñado en el servicio público como vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería. Vicepresidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones OBSIC-TEL, miembro del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Concord TV, viceministro de Comunicaciones y defensor adjunto para los servicios públicos en la Defensoría del Pueblo del Perú. Por otra parte, Roxana Barrantes es profesora principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del Instituto del Comité Directivo de Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información en el sector público. En la actualidad es jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas. Y vocal del Tribunal de Solución de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público Ocitrán. Germán Alarco es profesor e investigador a tiempo completo de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y miembro del Área de Macroeconomía, es maestro de Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica en México y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido presidente del Centro Nacional de Caneamiento Estratégico, viceministro de Economía, asesor del Ministro de Economía y Finanzas, funcionario del Banco Central de Reserva del Perú y asesor del Jefe del Instituto Nacional de Planificación. Vayan currículos, ¿no? Vamos a ver si van a correr con las políticas del gobierno. Hay que darles la oportunidad de que hagan un trabajo y estabilicen ese dólar, ¿no? Y sobre todo representen los intereses del Estado respecto a Julio Velarde, ¿no? Que ha habido muchas dudas sobre él, también sobre sus antecedentes, sus buenas relaciones con los bancos y todo eso. Vamos a ver si se regula, estaremos observando. Por otra parte, las declaraciones de la derecha, bueno, han hecho noticias, ¿no? Son cada vez más inflamadas, desesperadas, llenas de odio, ¿no? Contra nuestro premier, básicamente. Saben que no lo van a obligar, ni lo van a poder comprar. Y él mismo lo ha dicho, no podrán con nosotros, no podrán con el pueblo, porque el pueblo soy yo, somos Castillo, Dios, somos Maravilla. No podrán contra nosotros. Se dan cuenta, o sea, esta es la confrontación real de un hombre del pueblo, del pueblo contra esta gente que quiere mantener el Estado actual. Al respecto, miren lo que han dicho, ¿no? Esto ya es una amenaza, ya. Incluso que va contra el presidente Castillo, porque al final es lo que quieren, vacancia, ¿no? Doblegar, tumbar a un gobierno del pueblo. Han dicho, representantes de diversas bancadas, pedido a ir al presidente Pedro Castillo que retire a tiro de hilo del cargo del presidente del Consejo de Ministros al considerar que torpedea su gestión. O sea, lo quieren poner como diciendo que malogra la gestión de Pedro Castillo. Le pasan la mano por la espalda a Pedro Castillo. Creen que lo van a lograr, ¿no? Y además para evitar un proceso de vacancia en su cuenta. Se dan cuenta. Torpedea y además para evitar un proceso de vacancia en su cuenta. O sea, le están diciendo indirectamente a nuestro presidente Pedro Castillo. Si no lo saca Castillo, usted corre riesgo de que le hagamos un proceso de vacancia. Se dan cuenta con esta derecha de luta y achorada. Atrevida, ¿no? Bastante. El legislador Alejandro Muñante, por ejemplo, de la bancada de Nación Popular, bueno, es un partido fascista, dijo que si el presidente no toma en consideración la salida del primer ministro, las bancadas del Congreso que conforman a la oposición podrían unirse para iniciar un proceso de vacancia. La guerra está cada vez más declarada y las amenazas están impuestas. Es claro. Quieren ir por el presidente, pero primero por cada uno de sus ministros. Por su parte, el parlamentario Roberto Quiabra, que lo amenazó de muerte en el programa de deportismo, con las balas y la bala de plomo y la que ya sabes cuál. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sucedió? Y no lo han denunciado a este señor fascista, ¿no? De las filas de alianza para el progreso. Referió que Castillo no se da cuenta de que Berido le está torpedeando su gestión. Otro que parece no solidarizarse con Castillo y decirle, no, a él no te conviene, ¿no? Quieren separarlos. El colmo, ¿no? Del cinismo de esta gente. Dijo, o sus desencuentros forman parte de su gestión, la inestabilidad política generada por los dos con un discurso permanente de división entre peruanos. Ay, cómo les interesa a los niños peruanos, ¿no? Qué hipócritas que son. Está afectando seriamente la economía del país en un escenario de crisis integral. Hay una irresponsabilidad política que debe terminarse con la inmediata salida de Bello. La inmediata salida de Bello. Está obsesionado por eso. No pueden dormir pensando en Bello. Otro congresista que se mostró a favor de la salida inmediata de Bello, del primer dato, fue Alejandro Cabero, integrada de la bancada de Avanza del País, pues estamos viendo a Hernando de Soto, quien el presidente lo rechazó y rechazó su carta y su pedido de no cambiar la Constitución. Igual no le hizo caso cuando él estaba acostumbrado a que todos los presidentes le rindan cuentas. Porque viene ya del poder transnacional, viene del extranjero, ¿no? Hernando de Soto, que es un mercenario económico para mí. Igual que fue Kuczynski. Bueno, cometió los delitos que cometió y ahora está en la cárcel dorada, ¿no? En su domicilio, que no debería ser así. Dijo, yo creo que hace bastante tiempo que Bello debió haber salido al Consejo de Ministros. Más aún ahora, en donde hasta el presidente lo desautoriza. Pienso que sí, que este es el momento para desterrar a Bello e ir en busca de otro premio y al ser dan cuenta. Cómo les lleve, les lleve el odio, ¿no? A ellos contra nuestro primer Bello. Valiente, contundente, responde, ¿no? Responde con claridad y además lo que es justo. Se defiende y les dice la verdad. Los enfrenta. Y eso es lo que no les gusta. Eso es lo que no les gusta. Saben bien que él va a ir hasta el final por los intereses de nuestro pueblo. Es el que está yendo con los trabajadores. Está empoderando a los trabajadores. Y eso los tiene muy nerviosos. Eso es sobre todo. También el vocero de APP, Eduardo Salguana. Salguana pidió de una vez la salida de Bello. Urgente, es tan desesperada porque nuestro premio es salvo. Por supuesto que debe irse, y es factor de inestabilidad política y ahuyenta la inversión privada. Consideró, entre tanto, José Cueto de renovación. Dijo, nosotros hace tiempo pedimos su salida. Ven la desesperación de la derecha, ¿no? Contra nuestro ejemplar ministro de Ido, que al final ha llegado un ministro del pueblo, realmente, que debemos defender, debemos cerrar filas en torno a nuestro gabinete y sobre todo a nuestro planillero, que es el más atacado. Bueno, hasta aquí llegaron las noticias por el día de hoy. Mañana nos estaremos viendo otra vez. Ha sido para mí un gusto, un emoción, un placer estar otra vez con ustedes aquí en el programa de Willenberg Compartir Equipo. Muchas gracias por su atención. Un abrazo, como siempre, como cada noche, de todo corazón. Hermanos y hermanas, Causacho en Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!